¡Hola! Muy buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos de nuevo a Raz en Solitario, ¿vale? Capítulo 4 de la temporada 9, gente, si os acordáis en el episodio anterior, reventamos a una casita bastante grande que teníamos por aquí cerca, ¿vale? En este vamos a empezar dando una vuelta por aquí, ¿vale? Por los alrededores de mi casa, ya que tenemos a escasos metros otra casita de piedra. ¿Vale? Con lo cual, vamos a ir a echar un vistazo por ahí. Lo de siempre, si os gusta, no sabéis dejar vuestro likeazo, vuestro comentario, suscribiros si lo estáis para mor, ¿vale? Y vamos a ver qué es lo que sucede hoy, además de que vamos a tener encuentros con personas, ¿vale? Así que venga, vamos para allá. Bueno, gente, hoy vamos a mirar, ¿vale? Casitas que tengamos por aquí cercanas, vamos a hacer una patrulla como la que hicimos el otro día, ¿no? Pero un poquito más exhaustiva, un poquito más de cerca, ¿no? A ver qué es lo que podemos ver por aquí por el vecindario, ¿no? Para ver si podemos reidear algo. Vamos abriendo puertecitas por aquí y vamos para allá. Joder, que alto suena, loco. Madre mía. Vaya, vaya. A este supongo que será una casa troll, porque... o reirada ya, porque no tiene... Techo ni tiene nada. Puertas cerradas. Cuidadito. Vale, gente, pues esta casa la tenemos relativamente cerca. Así que vamos a ver si la podemos destruir, loco. Vamos a ver. Hostia, un oso, tío. Qué susto me dio, chaval. Cuidado. No quería disparar. Pero me vio obligado a... No parece reirada la casa, ¿eh, gente? Yo creo que le vamos a dar un sustillo a estos vecinetes. Vamos a darles un sustete, un sustete. Yo creo. A ver qué podemos hacer, Tim. Reventar un armario. El que más cercano esté, porque... El armario que más cercano esté al muro indica que detrás de ese muro no va a haber otro armario. Ya que no deja poner dos armarios por... Por... Muy cerca, ¿vale? Así que yo creo que voy a reventar el armario que más cercano le aparece este. Y lo he visto antes por aquí. Este. Este, gente, que me valga. Que sea suficiente como para subir. ¿Vale? Suficiente como para acceder. Vamos a ver, de todas formas... Por aquí detrás no parece haber armarios. Aunque luego una vez dentro no vayamos a entrar por la puerta, porque no voy a entrar por la puerta. Pero bueno. Vamos a reventar esto, gente. Vamos a casita por las cosas y venimos. A hacer bricomanía. A ver, gente. Estamos por aquí ya. Vamos al lío. Pepazo. Voy a tener que hacer más, eso sí. Pero bueno. Porque tiene, estos son los que sobraron del otro raideo. Así que nice. 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 Quedamos lista. Y autorizamos. Perfecto. Tenemos los permis. Nos hacemos... Un papel. Tengo que ir a por piedra, gente, para... Mejorar esto a piedra. Vamos a ponerlo así. Mismamente. De momento servirá. Y a ver por aquí... Vale, aquí ya te pilla. Vale, pero bueno. Para hacer un trampo, o incluso para poner unas escaleras... Yo creo que da. Vamos a ver, vamos a hacer la prueba. Vale, podemos poner unas escaleras hasta ahí. O incluso... Sale más rentable un trampo, eh. ¿Dónde va a parar? Al lío. Vale. Perfecto. Mierda, ahí viene Eli, eh. Ojito, gente. Pues desde aquí... A reventar. Tal cual. Me quedan... Un, dos, tres, cuatro. Voy a hacer un... Set home por aquí. Por lo que pueda pasar. Vale, gente. Vamos a bajar. Vamos a verificar que no esté raidada por ningún otro sitio. Que nunca se sabe, ¿no? Y con mucho cuidadín, cuidadín, cuidadín. Creo incluso que voy a hacer por aquí, eh. Por atrás. Esta es enorme, esta casa también, loco. Lo bueno es que es de piedra. Vale, ahí tiene... ¿Qué es eso, loco? ¿Una mesa, tal vez, de trabajo? Bueno, vamos a reventar desde aquí, que estamos más ocultos. Mira, 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 aquí tienen saquitos. Los compis. Jardín. Si tienes saco, seguramente tenga algún... Algún... Algún alijo para coger armas y volver a entrar, ¿sabes? Voy a romper esto. Por si acaso. Vale, gente. Tenemos cinco pepos. Voy a disparar ahí en la zona central. Y a correr. Esperemos que no venga Lele ahora, ¿sabes? Esperemos. Esperemos. Vale, pues el loot ahí está, gente. Ya lo veis. Ahí veis el loot. Está todo en la segunda planta. Vacío. Vacío, vacío. Y tiene ahí otro, ¿eh? A ver si puedo darle. Y mismo no tiene nada esta casa, gente. Es raro. Que una casa tan easy tenga algo. Vacío. Lo que os digo. Lo que os digo, gente. Aquí tiene un armario. Reventando este armario tal vez podamos subir, ¿eh? Tiene pinta de casa troll esto, ¿eh? Ya os digo. Tiene pinta de casa troll. Tenemos un pepo. Vale, gente. Pues sí o sí. Aunque me duela en el alma, tenemos que ir a casita a... A pillar más cositas. Porque si no... A ver qué podemos ver por aquí. A ver... Todo abierto. Abajo todo troll. Vale, o sea... No me voy a molestar en abrir nada abajo. Nada de nada. No se escuchan hornos. No va a tener mucho, pero bueno. Como vive cerquita, le echaremos un ojo, ¿no? Vamos a casita a craftar más cosas. Bueno, gente. Ya estamos aquí de vuelta. Me he crafteado 64. Vale, no he querido emplear mucho. Porque fijaros, es que incluso está ahí abierto, ¿sabes? La puerta de ahí. Y no... No quiero gastar a lo tonto. Vale, perfecto. No me quité ni vida. Porque no sé por qué me huele un poquito rara esta casa. Yo creo que no va a tener mucha cosa. ¿Vale? Habrá que buscar otra, eso sí. Así que bueno, vamos a poner a Easy Force. Y a ver si ahí arriba, yo que sé, tiene algo. Por lo menos el tío, para ver quién es. No lo sé. Vamos a verlo. A ver si con esto puedo... Subir o no. Desde luego. Uff, malo. Malo, 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 eh. Malo, 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 malo. Malo, malo. A ver por aquí. Desde ahí no llego ni de coña al tejado ya, porque han nerfeado los... Lo que viene siendo los... estos. Ya sabéis, los trampos. Así que bueno, solamente nos quedaría probar suerte por aquí, porque aquí, como veis, no llegamos ni de coña. Vamos a ver si podemos subirnos aquí y echar un vistazo más exhaustivo. Justamente me tapa el árbol, eh. What the fuck, tío. Qué mala suerte. Bueno, desde aquí sí puedo mirar. A ver. Tiene baulete por ahí. Esa ventana cerrada. Dudo mucho que tenga algo, eh. La verdad. Dudo mucho que tenga algo. Aquí lo más probable es que tenga otras dos puertas. Será todo puertas abajo. Vamos a tirar ahí. A ver qué tenemos. Baules. No, pero eso lo puedo mirar desde aquí al menos. Mira, y el tío ahí, el notas ahí, eh. Ojito. Al final puede ser que sí que tengan cosas, eh. Y todo. Vamos a ver. Oh. En serio, tío. Vacío. No sé yo, eh. No sé yo si van a tener algo, pero bueno. El tío está ahí. Vamos a matarlo al menos. El tío está ahí, gente. Qué rabia, loco. No poder llegar a ese de ahí. ¿Voy a tener que entrar a lo bruto o qué? Voy a tener que entrar a lo fucking bruto. A ver qué más tiene por ahí. Tiene. Más ventanas, loco, quedan ahí. Qué casa más rara, tío. Es que tiene otro baúl al fondo. ETC, ¿sabes? Mira, aquí sí que tiene. Uh. Thanks por el metal. Pues sí que puede que tengan cosas, eh. Vamos a tirar los otros dos aquí. Porque tiene otro baúl al fondo, tío. Y desde aquí el suelo acompaña más para poder lootearlo. Porque está más elevado, como veis. A ver, bueno, si está más elevado, pero mi narice, ¿sabes? Uf, qué suerte, loco. Qué suerte, madre mía. Qué suerte, tío. Qué suerte. Tienen algunos. Tienen algunos. Estoy poniendo muy nervioso, eh. Muy nervioso. Vale, este es el que hemos visto ya. ¿Quién es el tipo? Se le vio el nombre ahí. Aunque sea poquito lo que tiene. Tiene, ¿sabes? Algo. Ya le hemos quitado algo. Y puede que encima tenga más. Es lo malo de este juego. Gente. Si pego hay un pepazo. Tal vez caigan las cosas. Vamos a ver. Carne de cerdo. Cerradura numérica. Nada, basura. Basura por ahí. Lo malo es que... Mira, cayeron las cosas. Lo malo es que me cargué al tipo, tío. Me cargué al tío. Grasa animal, 5.000. Perfecto. Piedras, 183.000. Perfecto. Mena de metal, un huevo también. Lo malo es que tengo que reventar esto cuanto antes. Vale, el suelo. Antes de que desaparezca este tío. Pero ya. Ya, ya, ya. Porque han caído más cosas además, eh. Perfecto, gente. Ya tenemos aquí... Craftados los explosivos. Vamos a craftar los T4. Me he craftado cuatro justos, ¿vale? Para reventar pared y suelo. Vale, y a ver si me da tiempo a llegar al cuerpo antes de que desaparezca. Vale, aunque ya os digo, seguramente no tenga mucho. Pero bueno. Me traigo todo el azufre. Bueno, todo el azufre no. Pero me traigo bastante azufre y todo porque he venido súper rápido. Vale, para evitar problemas. Vale. 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 Vale, vale. Sigue, sigue, sigue. Y los saquitos también, ¿no? He sido tonto, tío. Tendría que haber hecho esto antes de disparar al baúl. Pero bueno, ya sabéis que soy mongui. Bueno, y el suelo es de metal. Fallo. Y acabo de desaparecer en mi cara. Acabo de desaparecer en mi fucking face, tío. En serio. Acabo de desaparecer en mi fucking face, loco. Ahí hay más saquetes. A ver si desde aquí puedo pillarlos, tío. ¡Qué fail, loco! ¡Qué fail! Desapareció el cuerpo. Vale, pechuga de pollo y cuero he pillado ahí. Poca cosa, ¿eh? Poquita cosa. Y ahí al fondo hay más. Menos mal que es de metal del malo. Igual cae todo, tío. Si es que soy tonto, gente. Soy tonto. Lo sé. Tenía que haber tirado primero esos muros. Y el suelo... No, cayó. Suerte cayó. ¿Qué tenemos por aquí? Cuero, cartucho de perdigones, 23. Combustible de grado bajo. ¿Cuánto? Mil. No está mal, ¿eh? No está mal. Cofres. Vale, gente, pues no. No tienen más. Yo creo que no voy a gastar más en esta casa de tieso, ¿no? A ver, un momentito. Que se deja ver por ahí. Nos quedamos con la duda de lo que tenía el tío encima. Mira, un rifle automático. Este es el nuevo. Este no lo he probado, ¿eh? Con linterna. He sido tonto, tío. Tenía que haber hecho eso antes. Nos quedamos con la duda de lo que tenía el tipo encima. Pero bueno, yo creo que voy a buscar más casitas, gente. Voy a buscar más casitas. Porque esta no me da muy buenas vibras. La verdad, no. No sé por qué me da que no va a tener mucha historia, ¿eh? Vamos a mirar de todas formas. Pero ya os digo que... Que no tiene mucha pinta. Viendo el baúl... El... El saquete ese de ahí. Que pone cofres. No sé. De momento la voy a dejar así, gente. Así que bueno. Vámonos a... Hagamos una ermita. Que no había probado. La nueva, esta. Y materiales. Les hemos quitado bastantes materiales, la verdad. Para lo que hemos gastado. Pero bueno. Me da rabia esa. No poder haber visto el cuerpo del tipo, gente. Pero bueno. Es lo que hay. Vamos a buscar más casitas, gente. Y ahora nos vemos. A ver... A ver qué encontro. Vamos a dar un... Un paseo turístico, ¿no? Bueno, gente. Pues esto que estáis viendo ahora mismo es... Otro día, ¿vale? Yo me he ido a la cama hace un rato. Me he despertado. Y estoy aquí jugando de nuevo. Como estáis viendo, he encontrado una casita bastante interesante. Puedo hacer armario. Cerquita, cerquita de casa. Que se la puedo entrar con remove. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Vale, es falso. Oh, shit. Vamos a ver si... Pues eso es que no tiene el armario por aquí, ¿eh? Mmm. Aquí ya me detecta, loco. Estoy en el límite. Esto lo puedo quitar. Por lo menos puedo subir a la azotea. Para ver... Un poquito cómo están las cosas por ahí. ¡Hola! ¡Qué suerte, chaval! Justo donde el armario, loco. ¡Qué suerte, tú! ¡Qué suerte tengo, tío! ¡Pero qué suerte! What the fuck. What the fuck. ¡Hala! Ya está. Easy raid. Vale, una casa totalmente falsa. Me recuerda mucho a la que hemos raidado hace... Bueno, hace un día, básicamente. Casita falsa, como veis. No tengo... Claro, es que no tengo madera. Gente, voy a pillar un poquito más de madera. Vale, como estáis viendo, casita falsa. Pero bueno, le ha salido el tiro por la culata porque la ha dejado mal protegida. Y... Básicamente, con un armario, como estáis viendo, he tenido la coña de tirarle el armario. ¡Qué susto me ha dado el jabalí de allí, loco! ¡Madre mía! Vamos a practicar un poquito de puntería mientras. ¡Tututututu! ¡Tututututututu! ¡Tata! ¡Muerto! Vale, gente. Vamos a pillar por aquí maderita suficiente como para hacerle remufa al tío. Seguramente sea una casa falsa, pero bueno. Me interesa reidear azufre, ¿vale? Porque tengo poquito. Tengo crafteados bastantes pepos ya. Los tengo escondidos por ahí. Así que nice. Nice, nice. Es por ello que necesito ahora azufrito fresco. Para intentar reidear algo. Vale, ya hemos reideado al vecinete. Pero nos falta... Nos falta reidear algo más, ¿no? Para el capítulo de gente. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo que me gusta a gente de estas temporadas de Rasen Solitario, y de Rasen en general, es que se ve desde el primer capítulo como de no tener nada, empezamos a tener cosas. Bueno, ahora mismo voy como un vagabundo, ¿no? No tengo prácticamente nada más que el... el poquito farmeo que he pillado, pero... poquito más, o sea... Empezamos con nada y ahora estamos OP. OP, OP. A ver... Vale, a ver. Si te quitas esto... Perfecto. Cerrado. Mira, aquí está. Drull 225. ¿Qué tienes todo encima, amigo? Farmeito de piedra. Botiquines. Una AK. Nice. Bueno, para ser un raideo de remove no está nada mal, gente. Lo que no tiene son balas. Lo que no tiene son balitas, el compi, ¿eh? No tiene balitas. A ver qué tienes por aquí. Vale, a ver qué tienes por aquí. 25 de pólvora. Puede ser que tenga más cositas escondidas. Esta casa es más grande, tío. Mira, otro por aquí. El Firewolf. 195 grasita animal. 39.000 de madera. Not bad. Estas botas me gustan, amigo. Gracias. Gracias. Esto también me gusta. Vale. Pues nada, dos tíos aquí tiesos, gente. No obstante, vamos a seguir mirando, ¿eh? Porque esto tiene muchas habitaciones falsas. Yo creo que estamos ya en la última planta, ¿eh? Espérate, si tengo activado esto ya. Estamos ya en la última planta. Oye, como estáis viendo, no hay nothing. Última planta. Madre mía, vaya fallo brutal, ¿eh? Han cometido, loco. Fallo brutal. Brutal, brutal. Al hacer la casa está así de mal, tío. Rimando y todo. Rimando y todo. Fallo brutal, brutal, brutal. Al hacer la casa así de mal. Buenas noches. A ver si aprendéis que este territorio es mío. Compis. Buenas noches. Tien, pues después de este raideo, easy, easy, como acabáis de ver, ¿vale? Que con el remus le cedí a toda la casa. Me cargaban los dos tíos y le quité lo poquito que tenían, ¿vale? Pero eran unos tíos que estaban al lado mía, con lo cual había que eliminarlos. Estuve dando un rodeo por la zona sin mucho éxito. No encontré casitas y tal, con lo cual al final me hice un TP a casa, ¿vale? Para fundir cositas, dejar hornetes fundiendo y demás. Y cuando volví a salir para dar otro rodeo por zonas del mapa en las que no había estado, esto fue lo que ocurrió. Y cuando volví a salir para dar otro rodeo por zonas del mapa en las que no había estado. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Aquí estamos, buscando para rodear algo. Yo tengo una re-fortaleza. Acabo de venir y le robé tres quarries, pero se conectaron los tíos y no le pude rayar la casa. Tienen una mansión. Sí, sí, sé quiénes dices. Estaba yo, tengo el sethome allí hecho. Son los dos que hay conectados, ¿no? Los portugueses. Sí, sí. Los 404 de clan ese, sí, sí, sí. Sí, justo. Tenían tres quarries de azufre. Les saqué más de 50.000 de azufre. Pues ahora en cuanto se vayan, los reventamos. Si quieres te vienes conmigo y los... Si quieres te vienes conmigo y me ayudas. Sí, sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Tengo home adentro de su quarry. Adentro del quarry y se autorizan en el armario. Con el armario ese puedo tener acceso hasta dentro de la casa. Vale, perfecto. Pues luego le reventa... Mira, 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 si se están yendo ahora. Queda uno, ¿eh? A ver si se va el otro y les vamos para allá. ¿Te han visto robándoles o algo? Sí, sí, me vieron, me vieron. Me vieron porque me morí de sangrado. Me había quedado sin vendaje. Entonces estarán atentos a ver qué haces y eso. Bueno, sí, sí, porque encima tienen también dos hornos que también se los robé. Como el armario ese que les robé tenía casi acceso a toda la casa, me dio para robarle los hornos también. Y una vez que les robé los hornos, dejé todo, todo lo que les había sacado, volví con misiles, ocho misiles. Y justo se conectaron. Eran dos. Cuando me empezaron a disparar, removí una pared y me fui corriendo y me morí de sangrado. Y después no encontré el cuerpo. Pues ahora cuando bajen la guardia, lo reventamos y así te vengas. Bueno, gente, pues allí tenemos al suscriptor observándonos desde la colina. Vale. Da hasta miedo, tío. What the fuck. Ya no sé cómo lo hacéis, gente, pero siempre lo acabáis encontrando. Mirad que intento entrar en horas raras al servidor y todo, tío. Y siempre hay alguien que me acaba encontrando, tío. De hecho, os aseguro que la mayoría de las casas que hay por aquí son de suscriptores. Bueno, gente, pues sí, nos unimos a un suscriptor. A dos en concreto, ¿vale? Porque estaban él y un amigo suyo. Para reidear al clan más grande que había en ese momento en el server. Con lo cual, eran unos tíos que estaban en su casa bastante atentos. Ya que, como habéis escuchado la conversación que tuve con el suscriptor. Le vieron a él robándole las quarries. Con lo cual, estaban atentos, ¿no? Y no se desconectaron hasta que fortificaron muchísimo la casa y cambiaron todo de orden. Como vais a ver a continuación, ¿vale? Vais a ver que cuando se tepeó ahí el suscriptor que tenía hecho el set home en el jardín de la casa. ¿Vale? Vio que habían cambiado un montón de cosas. Así que, bueno, no iba a ser un reideo fácil. Pero, bueno, íbamos a intentar reventarlos ya que era un clan bastante grande. Por lo menos de cinco personas. Eh, así que, bueno. Estuvimos esperando hasta que se pirasen, ¿vale? Bastante tarde ya. Estábamos bastante cansados. Pero, en cuanto se piraron, a por ellos que fuimos. Vale, nice. Fijaros, tío. Tienen el set home aquí dentro. Vale, ¿qué os pasó? Os paso lanzapepos y misiles, ¿no? Bueno, parece que misiles no. Es que no tenemos demasiados, ¿eh? Pero, bueno, la casa parece de chapa. Así que, bueno, tampoco va a hacer mucha falta. Vamos a hacernos un plano imprescindible para raidear, gente. Un plano. Y, let's go. Tienen los permisos ellos. Por ello que pueden construir, gente. Así que, vamos para allá. Vamos a bajar por aquí. No nos quitamos tanta vida. Y, vamos a ver qué tienen por aquí estos tíos. Nada, la han vaciado. La han dejado limpia. Ah, no trajiste tela, Xenu. Eh, no, no traje tela. Aquí tenés, aquí tenés, aquí, aquí. Ah, hay humildad, se avivaron, pusieron un armario. Hoy, pues, hoy acá no había building. Puse dos escaleras y subí por el portón. Y del otro lado ya está la casa. Y no hay, yo tengo, yo tengo un setcon fuera. Puedo dar un rodeo a ver si hay alguna parte sin building. Ah, vale, perfect. Sí, pues venga, rompemos eso y para allá. Vamos a disparar con esto, que no me sobran las balas. Pero vemos ese armario. Vaya noobs, tío. Deja los armarios fuera. What the fuck? No sé ni si estoy llegando. A darle. Ahí está, buena. Bueno. Vale, me hago el setcon. Me hago el setcon y a ver si se les puede entrar. Vale, listo. Armario. Y remove. Ala. GG. Cuidado, mirad, gente. Vaya el lobo. Creo que si le hacemos tu trampolín de acá, llegamos al techo, eh. A ver. Sí, desde aquí se le sube, eh. No, mira, porque tienen un armario de cana punta. No, no, puede poner un plantazo. No, no, puede poner un plantazo. No, 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 puede poner un plantazo. Los hornos se los han llevado de aquí, ¿no? Aquí tenían hornos, loco. Por aquí no tenían hornos estos tíos. Sí, atrás, fijate atrás de tu espalda. A la izquierda. Atrás de un cubrimuto. Han puesto pinchos en la tercera planta. Vamos a ver, gente. Sí, sí, sí. A ver si aquí tenemos cositas interesantes. A ver por aquí. Vaya colgados, tío. Han llenado todo de pinchos. Vale, arriba. Diáfano. Por la derecha. Sube, sube, sube. A ver. Vamos a subir por aquí. Si tienen algo, está aquí, ¿eh? Aquí dentro hay un tío durmiendo. Detrás de esta pared. Pero probablemente hayan escondido las cosas, ¿eh? Voy a reventar esa pared, a ver. Aquí tiene unas escaleras, pero esto, 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 esto da, esto da a los pinchos, esta planta. A los pinchos, claro. Ya tienes que encontrar el armada principal y remover los primeros conditions para este aprendido en la lista. Yo te digo porque rey ayer una casa y pasó exactamente. Dios, vaya lag. No tiene mucha cosa. Este es uno de los que no estaba conectados, ¿eh? Sí. A ver el acá que tiene... Linterna. A ver el acá que tiene que encontrar el armada principal. Y buscar en la fundación a este y alisco. Cosas deben tener. Sí, sí, sí. Tienen que tener escondidas. Sí, no puede. Tiene. Mira, aquí tiene los fundacións de chapa, ¿eh? Traigo otros 20 pepos. El armario. Ahí está el armario, yo creo, ¿eh? A ver, los paro. Armario, armario, armario. ¿Limpiamos ahorita? Sí, 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 sí. Sí, sí, igual no le va a quedar ni nada. ¿Tienen cositas? No, no. ¿Ahora? Nada de tonterías. Mira, acá hay mi chile. No, mirá, hay muchas trampas. A ver, las voy a ir. Esto de piedra. Mirad quién hay aquí. 97.000 de azufre. Tiene este. ¿Arriba? Aquí abajo. Hay un tío aquí durmiendo que tiene 97.000 de azufre. Ah, lo tenía todo él. Cojo la mitad. Agárralo, agárralo. 8.000 de combustible, ¿eh? De grado bajo. Sí, te va a ir de 10 para el cuarto. Mirad, 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 mirad. ¿Sí, por favor? Mirad. No, 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 no. Misiles, misiles. Agárralo, misiles. Tomás, Genu. Agárralo. Aquí, aquí, misiles, misiles, misiles. What the... What the fuck? Bueno. ¿Dónde estaban escondidos? Los matamos, los dejamos ahí. Si arriba no había nadie, tía. Quedatelos, quédatelos, quédatelos. Yo tengo misiles, ahora te los doy. Quedadlos, quedadlos con cosita vosotros. No me deis a mí todo. ¿Qué? What the fuck, tú. Se me callé hay un... se me callé hay un... mediquite. Este tiene bala. Madre mía, vaya recto. A volar Madre mía, tío Mira, más grasita animal Perfecto, vamos a dejar la pólvora Por eso Otro bolt Vaya palazo, gente, con suscriptores Genu Dime Genu Mira esto, eh Espera, espera, ahora pongo una cajita No te va a alcanzar What the fuck A saber lo que me enseña, loco Mira la caja What the fuck Madre mía Madre mía, madre mía Y para reidear A los 70 que hay en el server No Yo pongo todo lo que tengo encima Bueno, gente, pues reideo Suces, además con suscriptores, ¿no? Que es una cosa que mola bastante siempre, ¿no? Reidear ahí mano a mano con suscriptores Ya os digo, no va a ser la última vez Que veamos a estos dos cracks por aquí Por esta temporada Así que, bueno, stay alert ¿Vale? Muchas gracias a los dos por la partidilla Que la verdad es que duró más Hicimos muchas más cosas Pero veréis en los siguientes vídeos, ¿vale? En este, ¿no? Porque ya es bastante largo, creo yo Así que, bueno, os olvidéis de dejar vuestro like O vuestro comentario Suscribiros si no estáis para morar Así que podemos decir que Estamos setadísimos O sea, tenemos lo de un clan De cinco personas En nuestro inventario Yo les insistí a ellos Que se quedasen con cositas Pero me dijeron que no, ¿vale? Porque ellos Únicamente entraron en este server A ver si me encontraban Y no iban a jugar por aquí mucho más Así que, bueno Me cedieron a mí el loot del reideo Así que muchas gracias a los dos Que son unos cracks La verdad es que muy buenos tíos Y nos vemos durante los siguientes vídeos Gente, no os olvidéis de dejar vuestro likeazo Vuestro comentario Suscribiros si no estáis para mor Y hasta el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete!